¡Hola amigos de Alianza Cafe! ¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de esta temporada. El espíritu navideño ha llegado a Alianza Cafe. El día de hoy les traemos una receta muy fácil, muy práctica. ¡Panetón en licuadora! ¡Imagínense! Acompañado de lo tradicional. Un delicioso chocolate con pasta 100% cacao. ¡Adelante con los ingredientes! En una licuadora vamos a colocar los 3 huevos. Bien. Vamos a colocar agua, una taza de agua, azúcar, mantequilla derretida y finalmente levadura seca. Una vez integrados todos los ingredientes vamos a proceder a licuar por alrededor de 2 minutos. Lo importante es que tengamos homogeneizados todos los ingredientes. Una vez hayamos integrado todos los ingredientes vamos a colocarlo en un bol. Agregamos la esencia de panetón. En caso de no tener esencia de panetón pueden agregar vainilla y ralladura de naranja. Agregamos la sal. Tener en cuenta que la mantequilla que utilicemos en caso de tener sal tenemos que rebajar a la mitad la cantidad de sal. En caso de que sea mantequilla sin sal echamos los 10 gramos que corresponde a la receta. Vamos a proceder a colocar la mitad de la harina en esta parte y luego de batir por alrededor de 3 minutos vamos a agregar la otra mitad por otros 5 minutos más de batido. Vamos a hacer que los universitarios que van a reformar las clases presentadas. Vamos a tener que adicionar 10 gramos de harina para poder agregarlo a las pastas y a las frutas. Tenemos que enharinarlas para que no se pegue en el molde. A continuación vamos a proceder a agregar finalmente las frutas y las pasas enharinadas a la masa. Explícame. Vamos a ir colocando la masa en el primer pirotín. Esta masa tiene que alcanzarnos para dos pirotines. Esta masa tenemos que ponerla a reposar por alrededor de una hora. Tenemos que dejar que la levadura haga su trabajo. Obviamente los pirotines para que alcance tienen que ser de aproximadamente medio kilogramo. Bueno amigos, nuestra masa ya ha duplicado su volumen. Si por favor pueden ponchar por aquí. La masa ya está lista. Obviamente esto es al gusto. Puede estar al ras y dejarlo de repente un poquito reducirlo la masa. Pero nosotros queremos que quede copadito. Y como todo patetón tiene que tener su patetoncito para los más pequeños de lo más. Hemos hecho unas versiones mini también. Entonces vamos ahora sí a colocar en un horno precalentado a 200 grados con alrededor de 40 a 50 minutos aproximadamente. Bueno amigos, y así quedó nuestro humilde panetón navideño. Lo hemos hecho con los recursos que tú también tienes en casita. Como una licuadora. Por supuesto no se olviden esta navidad de consumir chocolate peruano. Chocolate 100% cacao. Y qué mejor si es cacao aromático. De la de Tobayaga y de los diferentes valles que producen esta maravillosa pasta de cacao 100%. A seguir consumiendo café. Porque el propósito del sábado de postres fue ese. De fomentar el consumo de café en sus diversas formas. No solamente a través de las bebidas. No solamente a través de los diferentes métodos de extracción. Sino también a través de los postres. De esa manera tan dulce de llegar a sus hogares. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. A todos los que daban like y compartían con todos sus amigos. También agradecer a todos nuestros auspiciadores. Los productores de café. Que semana a semana nos brindaban ese delicioso sabor y aroma. A nombre de la familia de Alianza Cafe vamos a dar final a este sábado de postres con todas sus temporadas. Deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. A disfrutar.